Antes de querer atraer a una persona a tu vida, debes preguntarte ¿Me amo yo a mí? Si no es así, difícilmente encontrarás una relación sana. Pues cuando carecemos de amor propio, nos conformamos con amores mediocres. Personas que tampoco ellas mismas se valoran y no pueden llegar a valorarte. Y sin valorarse a uno mismo, es imposible que exista ese amor equilibrado que tanto deseas o tener una relación sana. Así que primero, mira de meditar hacia tu interior, sanar tu alma, estar en equilibrio, quererte a tu niña o a tu niño interior, que es tu alma, para atraer como un imán el amor. Te aseguro que si te quieres y te respetas a ti misma, verás un cambio en tu vida y lograrás ese amor que tanto deseas. Namaste.